Y ahora vamos a que... Pero si es... ¡A ver el cara! ¡Mira! ¡Mirad! ¡Oh! Porque los guajiros de vuelta no somos guajiros nada. Y aunque pesquemos una ballena llamada Isme ¡No, pero...! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Isme es una ballena! ¡Y te escucha! Y vamos a cogerla. La colocamos en la lanchita de regla, la mandamos para regla. Y nos vamos a vuelta. ¡No, no! ¿Cómo estás diciendo, guajé? ¡Ballena! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ballena! ¿Cómo es la cara del loquito? ¿La cara del loquito cuál es? ¿Cómo es? La cara del loquito. La cara del bobito, que me hago por teléfono. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Máteme dinero! ¿Por qué te has cogido de... de... ¡Máteme dinero! ¡Ay, Dios! ¡Máteme dinero! ¿Cómo tiene ahí? No importa, pero... ¡Ay, Dios! ¡Máteme dinero! ¡Contéstame cómo te acabas! ¡Ay, Dios! ¡Teta! ¡Entonces no hay nadie! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! gedad